¿Qué es la monarquía francesa? Comenzamos entonces con una caracterización general del siglo XVIII, donde decimos que justamente en la monarquía francesa se va a dar un clima de liberalidad en cuanto a la discusión filosófica libre de ataduras religiosas. Ustedes recuerden, remontémosnos a la clase anterior y justamente también al fin del Renacimiento, cuando se provoca, se produce la reforma protestante. Vieron que esquemáticamente dijimos que el sur de Europa queda dentro del área del catolicismo, ¿no es cierto? El norte de Europa predomina el protestantismo y Francia va a quedar en un espacio intermedio que se va a caracterizar por crueles luchas religiosas, donde finalmente se va a imponer el catolicismo, pero es un catolicismo que va a buscar independizarse o manifestarse autónomo de Roma, del catolicismo romano. De manera tal que en Francia, el siglo de las luces que va a venir después, va a estar en un ámbito propicio al pensamiento independiente del catolicismo romano. Entonces la misma nobleza, la misma aristocracia, es la que va a abrir sus salones para la libre discusión filosófica. Entonces se da la paradoja que es en los salones de la nobleza y de la aristocracia que los filósofos del siglo XVIII van a ir pensando, van a ir reflexionando sobre la caducidad y la obsolescencia de la monarquía y justamente el siglo XVIII, con estos salones de la aristocracia y de la nobleza, va a ser el caldo ejecutivo propicio para que después se genere la revolución francesa. También hay grandes descubrimientos científicos, hay un desarrollo importante de la química, de los descubrimientos en el campo de la física que no nos vamos a esplayar por falta de tiempo, pero sí vamos a decir que es en estos salones donde se empieza a criticar la formalidad, la grandilocuencia del arte barroco y donde se va a buscar manifestaciones artísticas más informales que no estén tan pendientes de la pose del protocolo y ahí es donde se va a desarrollar el rococó como una manifestación artística propia de ese clima de liberalidad, para algunos de libertinaje, de la corte francesa. Entonces, el rococó nosotros vamos a hacer un viaje imaginario, así como en el barroco estuvimos instalados cómodamente en la Roma de los Papas, ahora vamos a viajar a la potencia más importante de Europa que va a ir surgiendo, que es Francia, y es donde el rococó va a emerger en la corte francesa. Después se va a extender a toda Europa, por supuesto, pero nosotros nos ubicamos donde más nos conviene, entonces vamos a viajar de Italia, ahora nos vamos a Francia. Ya lo había hecho Leonardo con dos siglos de anticipación, que se había trasladado el poder, va a pasar de gravitar de Italia, nos vamos a ir ahora a Francia, donde el rococó se va a expresar justamente en la corte francesa, se va a expresar con todo su esplendor en Versalles y lo que va a provocar después los excesos de la corte y del rococó, la revolución francesa y el neoclasicismo como el arte de bandera de la revolución. Si bien, en realidad, no dejemos de decir que el neoclasicismo ya se empezaba a manifestar en la última fase de la monarquía, que es el estilo Luis XVI, pero cierto que se va a tomar con toda su fuerza como ideal de la revolución francesa. Bueno, entonces, siglo XVIII, empezamos con esta introducción al rococó, donde decimos que el rococó es el barroco llevado a su máxima expresión decorativa, ¿no es cierto? Donde hay un protagonismo de las artes aplicadas, ustedes que estudian diseño es fantástico, es cuando tiene a veces más importancia el diseñador de interiores que el arquitecto, en muchos casos, ¿no? Entonces vamos a ver un protagonismo de las artes aplicadas, o artes menores, o artes decorativas, o como le decimos ahora, las distintas ramas del diseño. Y también vamos a ver que es la expresión de esta sociedad libertina aristocrática que quería escapar a la formalidad del barroco que había impuesto el Luis XIV, el rey Sol, ¿no? De esa formalidad, de esa gran dilocuencia del barroco, vamos a pasar a unas formas más livianas que nos van a proponer el rococó. Entonces dijimos, el núcleo de irradiación va a ser Francia, va a ser el Palacio de Versalles, y si comparamos rococó con barroco, tenemos que decir lo siguiente, el rococó forma parte del barroco, pero es la instancia final, ¿no? Por eso hay afinidades y hay discrepancias. Antes de empezar con las imágenes, me gustaría en esta brevísima introducción manifestar cuáles son las discrepancias. De la imponencia del barroco, vamos a pasar a la liviandad, ¿no? Del rococó, donde predomina lo sensual más que lo solemne, donde la recarga decorativa va a llegar al máximo extremo. ¿Se acuerdan que el barroco mostraba muchas veces personajes verosímiles, no de belleza idealizada como en el Renacimiento? Ahora vamos a pasar a la belleza idealizada. En muchos casos, en pintura va a haber una luz ideal más que una luz teatral como había en el barroco. Los colores también van a cambiar. Vamos a ver que hay colores brillantes, colores pastel, frente al color reflejo que habíamos visto en la obra de Caravaggio, por ejemplo. Y lo más importante de todo, porque todo esto es discutible, a veces si el rococó forma parte del barroco o en realidad es muy distinto. Hay un aspecto que es incuestionable prácticamente, que es el tema. Mientras que en el barroco están los grandes temas trascendentes del hombre, los temas místicos, religiosos, en el rococó los temas van a ser superficiales, frívolos, sensuales, de la vida cotidiana de la aristocracia. Entonces este es tal vez el aspecto más evidente que podemos ver. Bueno, esta es una introducción muy breve a lo que es el rococó y ahora vamos a introducirnos en las distintas ramas del arte. Gracias. 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 Gracias.